Música De los medios de comunicación, que ustedes hacen posible que nosotros podamos llegar y informarle a toda la ciudad, ¿no? Así que agradecido. La verdad que hoy en día es importante para esta gestión de gobierno porque son días en donde uno puede informar buenas noticias, ¿no? Y estas son las cosas que tiene linda la política. Hace dos años y medio que estamos gobernando, venimos dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo a las cosas que hacemos y empezamos a ver muchos de esos frutos, de ese esfuerzo y ese compromiso que llevamos adelante, en lo que hoy también vamos a dar a la negociación. Bueno, queríamos informarle a todos, por medio de ustedes, a todos los vecinos de Arroyito, que el viernes pasado hemos cerrado un convenio con la empresa Arco con la compra de 110 lotes nuevos para que se puedan llevar adelante los futuros plan casa y plan casa social. 100 lotes dedicados a estos dos planes y 10 lotes más que seguramente, antes que termine este año, también estaremos informando para qué se va a utilizar. La compra total es por 5 millones y medio. Esta noche ingresa el Consejo Deliberante en un proyecto de ordenanza en donde está focalizado en cómo va a ser la forma de pago y cómo se va a ir manejando el tema también de algunas puertas que hemos conseguido. Para que la gente se pueda ubicar, esto es en la Feria Vieja, que está localizada en la calle Serra, que es la última calle de nuestra ciudad, y el camino Cachín, ahí están todos los lotes, los 110 lotes. También, un poco informarle a todos, que esto viene un poco también a cerrar este loteo, casi con el patio sería de lo que es el centro vecino de San Miguel, ¿no? Y fíjense cómo uno este dato lo comenta, porque hace unos años parecía que San Miguel estaba lejos de la ciudad y había algunos que decían que quedaba lejos, que por ahí no iban al centro vecinal porque estaba lejos. Bueno, hoy estas viviendas que vamos a hacer nosotros en Plan Casa y Plan Casa Social van a estar ubicadas atrás de San Miguel, ¿no? San Miguel está por camino a Sacanta, en este caso nuestra vivienda va a estar por camino de Cachín, pero casi en la misma dirección. Así que, darle tranquilidad a muchas de las personas que me han ido preguntando en estos días, con ese arquitecto, o llamada por teléfono de mi casa, de que sabían muy bien de que no teníamos terreno para continuar con Plan Casa y Plan Casa Social, en donde la gente viene haciendo un esfuerzo enorme para la cuota, y el municipio está atrás de administrarlo correctamente para salir haciendo un vivir. Bueno, hoy estamos en condiciones de decir públicamente que por lo menos 100 lotes tenemos y que van a tener esa tranquilidad que en los sucesivos meses se van a salir entre los viviendas. Y algo que seguramente le manifestaremos esta noche a los concejales, la compra de 100 lotes también excede desde la actual gestión del gobierno. Pero bueno, sabiendo que uno siempre tiene intención de que el radicalismo siga en el gobierno, estos lotes también van a beneficiar a los potenciales nuevos viviendas. Por otro lado, sin compartir, también otra alegría importante para nosotros, es el día del día miércoles próximo, a las 11.30 horas de la mañana, nos está visitando el ministro Calvo, conjuntamente con el ministro Fabián López, que es el puro ministro de Gestión Pública y el otro ministro de Agua y Energía. Estamos firmando el convenio de inicio de obra de lo que es la perforación en el palaje de la Curva. Otra propuesta de campaña que le hicimos a los vecinos de la Curva y que ahora no solamente vienen a firmar el convenio, sino que se va a iniciar la obra. En este caso es una perforación aproximadamente a 180 metros de profundidad con un tanque elevado, que todo eso lo va a cuatear el gobierno de la provincia. Y la municipalidad se hace cargo de la red de distribución. O sea que también una obra importante que hace de que nuestros vecinos en el palaje de la Curva tengan de una vez un vital servicio. Veníamos diciendo que era casi inconcebible, de que a 6 kilómetros de Roballito había gente que no tenía agua fogotada. En la época de la ciencia, de internet, de un montón de avances, teníamos vecinos que todavía no tienen civil vital servicio. Bueno, si Dios quiere, es una obra que dura 90 días, así que antes que termine el año, seguramente, conjuntamente con la autoridad del gobierno de la provincia de Córdoba, estaremos inaugurando esa obra, que hace mucho tiempo, en este caso los vecinos del palaje de la Curva los impedirán. Y que también sabemos que va a ser un puntapié para que siga creciendo ese palaje, que sabemos que también hay loteos privados que van a ser importantes para que la gente se decida realmente comprar ese loteaje. Y por otro lado, aquí sí ya se lo dejo para que los medios después puedan verlo. Aquí hemos sido visitados por la gente de la empresa. Están acá al frente. La gente de la empresa que ha sido adjudicataria de lo que es el puente que une la circunvalación que viene Sacanta con la tordilla. Si ustedes se ubican rápidamente, al frente del derroteo de la ESO, ahí está la circunvalación. Y hace un tiempo veníamos nosotros golpeándolo a las puertas del Ministerio de Obras Públicas porque en realidad esa obra de circunvalación estaba inconclusa, no se podía utilizar porque cuando vos venías por Sacanta te chocas con la ruta, cuando venís de la tordilla te chocas con las vías. Y tenés que dar una forma guinezar a Rodollito o salir por el hostal, que es cuando vas por Camino de Tierra y venís de Rodollito. Dentro del marco del plan estratégico armamos un proyecto nosotros donde le hemos presentado a los gobiernos de la provincia de Córdoba la circunvalación, pero del lado oeste, la que uniría Sacanta con la curva para que se ubique rápidamente. Pero estábamos peleando por esto, que era el puente, que realmente sabemos que con eso le damos la vital utilización a esta obra de desvío. Sabemos que este año por lo que nos ha comunicado la gente de la empresa Arcor están inaugurando la planta nueva de jarabe glucosa que genera una cantidad de movimiento de camiones diarios de suma importancia. Esto va a venir a ayudar a que no tengamos tanta congestión en ese sector. Es una obra que me ha hablado la empresa Estructura, que se llama la empresa, que ha ganado la licitación de un monto aproximadamente de casi 50 millones de pesos. Así que bueno, la verdad que aquí les dejo para que después puedan ver, tiene todo de ríos, para que uno pueda tomar de un lado o del otro en este caso la circunstancia y el puente. Así que bueno, la verdad que quería por medio de ustedes informarle a toda la comunidad, quiero agradecer, en este caso, a los vicepresidentes, a los secretarios y a todos los miembros de este equipo de gobierno que esto se logra poniéndole esfuerzo de todos. Aquí no es el mérito de un intendente, sino que este es un mérito de todo el equipo que hemos logrado, entre todos, ir sacando este tipo de cosas que hoy estamos informando. Y la verdad que hoy es un día muy importante para nosotros. Estamos hablando de obras de mucha envergadura dentro económico, obras que también realmente le sirven en la ciudad, obras que benefician en este caso a los parajes. y hoy cuando venía para acá iba pensando, ¿no? La verdad que con el paraje de la curva le hemos cumplido lo que le prometimos en su momento. En la actualidad estamos realizando la obra de Corón Cuneta en el paraje El Fortecito. Así que bueno, venimos dando soluciones a la gente de los parajes que realmente también es lo que se necesita. Hace unos días inauguramos un segundo punto verde que hace también que Rodesto se dedique también al reciclado, que la verdad que vienen saliendo las cosas muy bien, la gente nos viene acompañando, hay una aceptación de los vecinos en forma extraordinaria. Sumado que los niños nos ayudan todos los días para que también nosotros hagamos las mejores cosas. En poquitos días estamos haciendo un anuncio con un acto oficial de todos los proyectos del Plan Estratégico en donde les vamos a contar a todos los vecinos que hemos hecho cada uno de ellos. Así que la verdad que creo que venimos trabajando incansablemente. Hay cosas que se logran y otras no. Pero bueno, hoy es un momento de alegría en donde nosotros le podemos decir a la comunidad que esto lo teníamos todo en carpeta y hoy en día ya podemos hablar de hechos reales y es lo que queríamos un poco confirmar de hoy. Estoy abierto a cualquier tipo de preguntas que puedan hacer y nuevamente gracias a mis funcionarios que realmente me ayudan todos los días y a ustedes por impundir estos datos de Báberno. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.